Rosenberg Rivas ganó el Premio Nacional de Arte, él es de El Salvador y nos cuenta un poco más sobre su trayectoria a continuación. Bueno y así es, ya estamos aquí con Rosenberg, talentosísimo artista salvadoreño reconocido internacionalmente y que anda aquí paseando por el área de la bahía. Muchas gracias por estarnos visitando y por permitirnos conocerte más a fondo. Bienvenido. No, gracias Leti, de verdad es súper un placer que me hayan invitado, estoy súper honrado además, estamos en un día maravilloso y qué más para hablar de arte, de cosas especiales y de fiesta. Bueno y cuéntame, ¿cómo empezaste tú tu carrera? Yo quiero conocer todo de ti. Bueno, la carrera inició realmente por una boda que yo tenía que hacer por una amiga y entonces íbamos a ser parte de un grupo de talentos esa noche y entonces además que yo vengo de una familia muy festiva, o sea, mi abuela era una mujer que festejaba absolutamente todo y parte de la filosofía de mi vida ha sido, no hay momento idóneo para festejar, sino que hay que festejar la vida en sí. Y así fue como inició este proyecto que es Rosenberg Diseño Integrado en El Salvador, que es una marca que busca desarrollar proyectos de fiesta, de happening y espectáculos a nivel de un diseño multidisciplinario y así es como nos hemos ido dando a reconocer a nivel internacional también. Pero, ¿cómo comenzaste tú a prepararte? Porque tú no eras solamente el disfraz, los materiales, el maquillaje, eres todo el concepto que le creas en particular a la persona o al evento de acuerdo a sus gustos. ¿Cómo empiezas tú a prepararte para todo esto? Sí, bueno, en mi carrera en particular, primero estudié una licenciatura en diseño en El Salvador, que fue muy importante, fue como el embrionario más como categórico que definió toda la carrera en sí. Luego fui a tomar una especialidad al FIT, que es el Fashion Institute of Phenology en New York, donde da clases Calvin Klein, Donna Karan. Y entonces ya tomé la especialidad sobre Custom Design, que es diseño de vestuario para teatro, ópera y ballet. Y eso me enamoraba, porque realmente desde niño, desde mis siete años de edad, estudié teatro, ballet, música, escultura, fotografía, o sea, todas esas ramas. Y realmente tuve una infancia renacentista. Cuando ya tienes que tomar la decisión de qué es lo que vas a desarrollar en tu vida, necesitas esa parte que has tenido desde la infancia y la logré maximizar con estos proyectos. Entonces empiezas con todo un proyecto de conceptualización, briefing, concept wall, y desde ahí se va desarrollando hasta llegar a la idea primera y luego formar toda la producción, que a veces te puede llevar un aproximado de seis meses para realizar toda la producción, ya sea de teatro, ópera, ballet, o eventos privados, que es lo que hacemos regularmente en toda la región centroamericana. Buenísimo, bueno. ¿Nos pudieras compartir algunos de los ejemplos de los temas, de los conceptos que tú has realizado? ¿Tal vez cuál ha sido de tus favoritos? Sí, yo creo que una de las experiencias más enaltecedoras fue todo el concepto que llevamos desde El Salvador, por ser también súper honrado al ser invitado para diseñar vestuarios para Carnaval de Río de Janeiro en 2011. Se construyeron aproximadamente 12.000 vestuarios para Carnaval de Río a tres importantes escuelas de samba, y el concepto ahí era el concepto de Charles Darwin, y era toda la parte del Big Bang, el génesis de toda la parte científica de la humanidad, de cómo se fue desarrollando, y fueron un aproximado de 32 grupos de diferentes tipos de vestuarios multiplicados por 400 que hacían 12.000 vestuarios en conjunto. Lo más interesante de esto es que por primera vez en 100 años el Carnaval nunca había portado una bandera que no fuese la del Brasil, y por esta ocasión, por esta parte de esta ayuda en la parte creativa, portaron la bandera El Salvador. Imagínate qué orgullo, bueno yo también soy salvadoreño y para mí es un orgullo poder tenerte aquí en el programa, que nos estés compartiendo tu historia, y he tenido la oportunidad y el honor de presenciar muchos de tus actos, muchas de tus presentaciones, más que todo en bodas, en eventos, y la verdad es que felicidades, eres un orgullo salvadoreño, un orgullo hispano, y te deseamos el mejor de los éxitos. No, gracias, y pues El Salvador los espera con unas fiestas maravillosas, así de que no duden en poder regresar a disfrutar de su país, o el eco que podemos traer hacia California. Claro que sí, muchas gracias. A ti, gracias.